Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy, soy Luna, gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Recuerda, si este mensaje no es para ti, tú déjalo fluir, no olvides que todo esto es energía. Vamos a ver qué nos dice la energía hoy, el Tarot, para el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra lectura, a ver qué nos dice. A ver, bueno, tú sos una persona muy segura, una persona que le gusta imponer lo suyo. Una persona que le gusta imponer lo suyo. ¿Qué pasó acá? A ver, muchas cargas, tenés muchas cargas, acá me está diciendo, ¿qué pasó? Pasaste por muchas cosas, pruebas muy duras, tenés muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, muchas cargas, veo que tenés muchas cargas y lo mental principalmente, como que esa cabecita no deja de trabajar todo el tiempo. Veo que diste la espalda algo, lo dejaste atrás y te fuiste y eso como que te dolió, como que te marcó y que te dejó bastante desconfiado, bastante, sin querer seguir, sin querer avanzar en ese tema que tanto te dolió, que tanto te lastimó, pero tú estás, tú vas a salir adelante de esas, porque acá me dice, tú tenés toda la fuerza, tú tenés una fuerza increíble, una fuerza que tú no la estás utilizando, porque como que estás dejado, como que estás quedado en eso, pero tú sabes de tu potencial, ¿qué pasa? Que ese dolor te dolió tanto que te dejó como ahí, parado, como que no avanzás, pero tú tenés toda la fuerza necesaria y se te va a dar. Veo nuevos proyectos, mira acá, nuevos proyectos, mira, algo llega a tu vida, algo para mejorar, para sanar todo eso que tú pasaste, todo eso que tanto te dolió. Voy a llegar algo, a ver, mira, tú tenés el mundo a tus manos, nada menos que eso, tú tenés el mundo a tus manos, tú tenés la fuerza necesaria, está todo ahí para ti, está todo ahí para ti, tú solamente tenés que dejar de mirar todo eso que te ocasionó, te ocasionó tanto dolor y, mira, tú, muchas opciones, se te van a presentar muchas opciones, es decir, tú tenés que tener cuidado con lo que tú vas a elegir, porque tú estás en un momento como que tenés toda la fuerza necesaria, tenés el mundo a tus manos, como que, pero como que no avanzás, como que vayas porque creo que no estás direccionando la energía necesariamente donde tenés que dirigirla, es decir, tú vas a tener muchas opciones, cuidado con lo que tú elegís, cuidado con lo que elegís, tú viste más de lo que recibiste, viste mucho más de lo que recibiste y eso te lastimó, pero mira aquí, tú abandonaste todo y te fuiste, abandonaste todo y te fuiste para recomenzar de nuevo, pero ya que estás, ya, ya abandonaste, ya te fuiste, ya dejaste, superalo, ya está, ya pasó, ahora tú tenés que enfocarte en lo tuyo, estabas con los ojos vendados, estabas, lo mental a ti te lastimó mucho, te pesa mucho hasta ahora, es una cosa que tú tenés que trabajar en ti mismo, tratar de superar eso que pasó, porque se vienen grandes cosas, vienen grandes cosas, y te va a aparecer alguien, alguien muy seguro, alguien muy estable, te va a aparecer una persona, una persona muy madura, madura, estable, es una persona que te va a ayudar a superar todo eso que tú pasaste y tú vas a volver a creer en ti y en los demás, y en la finanza veo que también tú estás muy preocupada con la finanza, que es algo que preocupa a todos, ¿verdad?, pero no, tu finanza va, vas a salir de eso que te está ocasionando preocupaciones, desconfianza, eso que tú como que la remás, que la remás y no lográs salir de ahí, bueno, de a poquito vas a llegar, vas a llegar y tú vas a salir, mira, vas a llegar y tú vas a salir de eso, lo financiero a ti que es algo que te preocupa muchísimo, que tú, porque tú querés, tú tenés ansias de conseguir todo, pero tú ves que tú luchas, luchas, trabajas, que te empeñas y no te sale, pero no, vos quedas tranquilo que ya, ya te, lo tuyo está, lo tuyo está y ya se te va a dar, mira aquí, la reina de copas, vas a vivir momentos de mucha alegría, después de todo eso que pasaste, de todo lo complicado, vas a vivir momentos de alegría, tú tenés que enfocarte en eso, en aquella, cuando empecé te lo dije, está aquí, toda la fuerza necesaria para conquistar el mundo, tú tenés que enfocarte en eso, en avanzar, porque está todo ahí, está para ti, solo depende de ti que tú logres, y esa persona que va a aparecer, esa persona madura, esa persona segura, ojo, lo madura que digo, no necesariamente tiene que ver con la edad, puede ser una persona joven también que sea muy madura, muy madura que te va a ayudar a salir de ahí de donde tú estás, quedado tú, quedaste ahí, pero tú vas a salir adelante porque tenés un mundo por delante, una persona muy sabia, sos una persona muy sabia que recibiste mucha miseria, pero lo tuyo ya está, mire, muy sabia, está en ti, está para ti, eso que tú tenés pensado, eso que tú, que tú como te digo, tú luchaste, luchaste, y ves que no salís del lugar, se te va a dar, se te va a dar con la ayuda de aquella persona, que ella acepta la ayuda, sos una persona también que no es muy de aceptar ayuda, tú tenés que aceptar la ayuda porque eso te va a hacer cambiar totalmente lo que tú, lo que tú pensás, como tú, todo lo que tú pasaste, esa persona te va a ayudar a superar, tú vas a empezar a ver nuevos horizontes, vas a ver nuevas cosas, vas a cambiar tu actitud, tu manera de pensar, y eso es lo que va a ser el cambio en tu vida, no es que esa persona va a cambiar tu vida, esa persona te va a hacer ver nuevos horizontes, nuevas posibilidades, que está todo ahí que tú no estás viendo, pero tú quédate tranquilo que ya está, va a salir todo lo que tú te propongas, todo lo que tú estás luchando, todo eso lo que te preocupa se va a resolver, solo depende de ti, y tenés que dejar quererte, tenés que dejar que te ayuden, porque eso te va a cambiar solamente con que cambies tu manera de ver las cosas, tú vas a ver que ya vas a avanzar, tenés que librarte de esas cargas que tenés, que no son tuyas, no son tuyas esas cartas, tú mirás lejos, seguí trabajando duro en lo tuyo y mirá lejos, y olvidaste lo que pasó, hay un nuevo porvenir adelante, tú vas a lograr todo lo que tú te propongas, porque tú tenés la fuerza necesaria para eso, es solamente enfocarte en lo que tú estás buscando, qué es eso que se te va a dar todo, porque tú tenés toda la fuerza, no dudes de eso. Bueno, muchas gracias por su tiempo, me encantó la lectura, espero les haya gustado, muchas gracias.